este diseño es súper 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 simple estaremos usando solamente dos colores o el color de su preferencia con negro y un puntero aquí estoy utilizando este verde y este anaranjado como ya pueden ver ya los tengo hechos estoy utilizando el foil glue de mccart y sin ningún patrón estoy haciendo solamente marcas en estas uñas los voy a curar por 60 segundos para luego usar un fuego y darle una dimensión a estas uñas como pueden ver estoy aquí solamente tocando rápidamente y sacando el papel para darle un poquito de textura a ambos colores aquí estoy ya casi terminando así es que se están viendo las uñas como pueden ver no cubre todo pero si le da una dimensión distinta al color con un puntero y con gel semi permanente en negro voy a hacer la carita de lo que fuese una carabela usted puede hacer estas caritas como usted quiera verdad pueden ir a google y pueden ver pues diferentes diseños y de esos diseños pues se dejan llevar pero aquí yo estoy haciendo dos triangulitos voy a curar el lámpara para que esto no se me mueva y pues seguimos con el diseño verdad aquí estamos haciendo la naricita que estoy haciendo un triángulo al revés luego sigo por hacerle las pejas acuérdense que cada vez que yo hago algo con gel semi permanente pues yo curo en lámpara pues para que no se me mueva el diseño ok aquí estoy agregando la ceja como me gusta vuelvo y cura en lámpara y continuó con el diseño aquí voy a empezar a hacer la boca y usted hace como le dije ya al principio usted hace el diseño como usted quiera yo quería traer esto pues para que ustedes vieran ustedes vieran lo simple que uno hacer un diseño de halloween rápido y simple y aquí vamos a empezar con la carita anaranjada y como pueden ver al lado tengo ya la otra uña que estaba haciendo curando aquí empiezo a hacerle los ojitos y vuelvo a hacer lo mismo lo único que pues este diseño va a ser un poquito distinto así es que se están viendo mis diseños es simples y sencillo y muy rápido de realizar acuérdense dejarme un like y un comentario a ver qué le gusta mejor si en el transparente o al final verán el mate por favor denle like como le dije suscríbanse si no están suscritos y pues hasta el próximo vídeo adiós no